El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Así es, Estados Unidos y una coalición de países bombardean Siria. Estados Unidos y cinco países árabes ya comenzaron ataques aéreos contra posiciones del grupo del Estado Islámico en Siria. Los casi 20 bombardeos incluyeron lanzamientos de misiles Tomahawk desde buques de guerra. El presidente Barack Obama calificó la inclusión de los países árabes sunitas, la coalición contra el grupo yihadista Estado Islámico como una victoria de la diplomacia estadounidense. Y lo es, son los mismos países árabes sunitas los que ahora atacan este grupo sunita del Estado Islámico. Sobre el terreno, la decisión adoptada que fue por el jefe del Comando Central de Estados Unidos, me refiero al general Lloyd Austin, los bombardeos dejaron más de 120 yihadistas muertos. Además, estaban dirigidos a grupos de Al Qaeda. Al menos 30 de sus combatientes y 8 civiles, entre ellos niños, murieron. Por otro lado, un grupo vinculado con el grupo yihadista tomó como rehén a un francés en Argelia. Esto en represalia por las incursiones de los aviones franceses. Y amenazó con matarlos y Francia continuaba con sus ataques. Es decir, les aplican la misma fórmula que le aplican a los Estados Unidos. Bien, hablando de los Estados Unidos, varios de sus con nacionales se han unido a esta ofensiva yihadista. El gobierno de Barack Obama cree que gran parte de los alrededor de 100 estadounidenses que viajaron a Oriente Medio fue para unirse a las filas del grupo yihadista Estado Islámico. Y ellos han regresado a los Estados Unidos. Calcula la Unión Americana que 100 estadounidenses se han unido a las filas dentro de un alrededor de 15 mil combatientes extranjeros donde se encontrarán alrededor de 2 mil europeos en las filas de este Estado Islámico. Estas dos regiones están preocupadas por la posibilidad de que esos mismos combatientes usen sus pasaportes normales para regresar a sus países de origen y una vez entrado en sus países de origen, planeen atentados o realicen alguna acción que perjudique los intereses de su propio país. Parte de lo que están hoy ocupados los servicios de inteligencia de los países occidentales. Y bueno, otra ocupación muy relevante, me voy a estar en Nueva York porque se lleva a cabo el debate del clima en la Asamblea de Naciones Unidas. Convocados por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 120 jefes de Estado y Gobierno debaten e intentan destrabar el estancamiento en el que se encuentran las negociaciones contra el cambio climático. Luego de la torón que se hizo evidente la pasada cumbre de Varsovia, la idea es que los Estados miembros de la Convención para el Cambio Climático de Naciones Unidas lleguen con acuerdos puros y duros, tangibles, concretos a la COP. En Perú, a la conferencia de las partes en Perú que tendrá verificativo el próximo diciembre. Y esto es de cara a la fecha límite de la COP de París que se llevará a cabo a finales del 2015 y bajo la presión de una de las más grandes marchas de la historia en contra de la apatía climática. Esto, esto allá en Nueva York. Me voy hasta Venezuela. El gobierno está con todo contra los medios de comunicación. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha denunciado el deterioro del derecho a la libertad de expresión en Venezuela luego de los ataques del gobierno a los medios de comunicación y periodistas y el presunto bloqueo a un sitio web. El país sudamericano ha realizado ya sanciones y despidos contra comunicadores. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha acusado a los medios de terrorismo psicológico por divulgar noticias sobre presuntos fallecimientos, producto del supuesto surgimiento de una enfermedad desconocida. Algunos periódicos han tenido que cerrar por escasez de papel. Otros simplemente se han doblegado frente al gobierno. Y lo que pasa ahí en Venezuela, que es todo menos una democracia. Atención, me voy hasta México. Emergencia extraordinaria por Odil. Debido a las afectaciones generadas por el inminente impacto del huracán Odil, categoría 3, la Secretaría de Gobernación declaró emergencia extraordinaria en los cinco municipios de Baja California Sur. Al día de hoy, el huracán ha causado la muerte de seis personas y hay un plan específico del gobierno para echarlo a andar en una afectación que no se había dimensionado hasta ahora, varios días después del impacto. Mientras yo olvido esto y hablando de nuestro país, en Estados Unidos se elogian la estrategia de México. Estados Unidos elogió la estrategia del gobierno mexicano en la frontera sur de la nación para disminuir los flujos de migrantes centroamericanos. ¿De qué estoy hablando o a qué me estoy refiriendo? Específicamente me estoy refiriendo a lo destacado de la nueva política para que los inmigrantes no utilicen el tren conocido como la Bestia para viajar al norte del país. En varios puntos de la República Mexicana se han puesto incluso bardas para que los migrantes no puedan treparse como moscas a este tren tristemente célebre y conocido como la Bestia que a muchos lleva a la tumba. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Síganos a través de arroba Blue Report MX o bien síganme a través de arroba Ciro D. Métase a Blue Report.com.mx y a mi a tu. El report. El mundo desde México.